Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, a la que sirvo, tiene cuatro áreas fundamentales de actuación. Familia, Infancia, ONGs y Voluntariado y Programas Sociales. Si bien la familia es uno de los ejes, está presente en el trabajo de todos los demás. Naturalmente en el área de Infancia, la protección a la familia es una condición sine qua non de la protección a la infancia. Las subvenciones a ONGs y voluntariado tienen como objetivo, muchas de ellas, el potenciar a las familias en el cumplimiento de sus funciones. Y los programas sociales, que desde el Gobierno de la Nación se llevan a cabo, muchos de estos programas sociales tienen incidencia en la política familiar. Es importante para una dirección general como esta, el tener una estrecha interlocución con todo el tejido asociativo y todas las organizaciones que como Family Watch trabajáis en el ámbito de las competencias que nos corresponden. Por eso es importante conocer los estudios que lleváis a cabo, las iniciativas que ponéis en marcha, que pueden orientar las políticas que en el Gobierno de España pongamos en marcha en el ámbito familiar.